¡Agua! ¡Queremos agua! 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 Estamos pagando un servicio que no lo recibimos y necesitamos que se lo mande agua. Al contrario, no la vamos a pagar. La situación que no encontramos aquí es por el motivo que ha subido una factura en el cual nosotros tenemos más de seis meses, un año y medio de reclamos que nunca nos han dado respuesta, más de seis meses que no llega una gota de agua y que ahora una factura de 350 pesos hay que pagar 500 pesos. Ni nos dan un camioncito de agua y quieren que uno pague 500 pesos de agua y de hecho no lo vamos a pagar. Y además tampoco podemos vernos con ninguna de las herencias. Hoy tuvimos la oportunidad, porque ha sido abajo de la lucha para vernos con la representante de Villahermosa. De hecho, el representante de la ciudad, Guandi Batista, hemos ido dos veces y ni siquiera una cita no han dado para encontrarnos con él. Cuando cambiaron la alimentación vieja que estaba ahí, yo me paré en el 2009, pero ahora que vino una alimentación nueva, si no me dijeron, que me dijeron, me iban a hacer el agua porque estaba nueva la alimentación, me dije, yo volvió otra vez a reclamar. Entonces, yo tengo, me hicieron sacar un contrato para reclamar, para la queja. Estoy sacando un contrato y no han recibido todavía hasta la fecha. Yo pago mi agua. Y yo soy una mujer enválida, enferma. Yo soy el hombre de mi cabeza, soy la mujer de mi cabeza. Mi nodoro está tapado allá, por medio no hay agua. Yo quisiera que mandarle en el agua. Si aquí me sacan la oficina de que yo he debido algo de dinero, ya lo gasté comprando camión de agua. Y yo no estoy dispuesto a seguir pagando agua sin precio de vida. Así que ellos tratan de ir mandando el agua para nosotros y la pagamos. Yo vivo en la Duarte, esquina Girasol, número 14. Yo tengo un problema, pertenezco primeramente a la Junta de Vecinos Agrarios Ríos. En ese barrio no llega el agua. Hace siete meses que a mi casa no llega agua. Estoy comprando el tanque de agua a los camiones a 100 pesos. No es justo que sin a nosotros darnos un aviso, no suben, no hagan un aumento. Hoy yo vengo y lo primero que me dicen es que ya le hicieron un aumento por persona de 75 pesos. Eso es más que abuso. Nosotros venimos a reclamar el derecho de nosotros, porque hace más de seis años que el agua no llega. Bueno, si no llega agua, yo tengo que comprarme agua. Y si nosotros no tenemos derecho para nosotros discutir el agua, que se corten la tubería y si no, que se la lleven. Oja toda del río. Yo tengo un año y pico que a mi casa no llega una gota de agua. Me encanta de hablar así, no pasan por allá. Digo, vengan a ver qué es lo que pasa, que no me llevo el agua. Y yo soy una persona de 80 años. Y yo misma vencido para pagar mi agua, pero es para que me llegue. La roba es lo que yo entiendo, es lo que creen. Automáticamente estamos haciendo presencia de la Junta de Vecinos, que está en nuestro compañero, peleando nuestro derecho, exigiendo nuestro derecho. ¿Cuáles son? Automáticamente que no tenemos la presencia política. Y nos están exigiendo pagar una suma que no ha establecido. Porque en ningún momento nos enviamos una notificación para saber cuánto debemos pagar, a dónde nosotros nos estamos recibiendo ese precioso líquido. ¿Qué sucede en el caso? En mi casa yo puedo actualmente hablar de seguridad. Tengo más de cinco años que en mi casa no llevo un costo de agua. Estoy comprando el agua. Automáticamente, cuando uno viene a hacerle ciertas exigencias aquí, no le dan una respuesta que uno quede solitoriamente, quede confortable. ¿Qué nos dicen? Que están arreglando la bomba, que están comprando motores. Eso no corresponde a nosotros. Para eso nosotros pagamos nuestro dinero. Y nosotros, por lo menos, nuestros impuestos, mejor dicho. Como ciudadanos, nosotros pagamos nuestros impuestos. Yo, y realmente, que me entreguen problemas, no me interesa. Porque yo soy también un ciudadano. Que yo pertenezca a una institución catrense. No es que yo debo, por lo menos, apoyar a los malos. Porque eso es lo primero que nos exigen a nosotros. ¿Ok? Nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos. Como dominicanos, ciudadanos dominicanos. ¿Cómo cuál? Como aquellos que decían anteriormente. Soy quiquellano. Es mi raro. Ahora tú no escuchas un dominicano decir. Soy quiquellano. ¿Por qué? Porque lo tienen tampado, la boca cerrada. Que no puede hablar. Cualquier chirrito, jatejón.